Nos conectamos al servidor Vasconcelos, la dirección es la misma, 10.0.2.15, pero en este caso es el puerto 8000 con la ruta admin. Nos envía esta ventana donde utilizamos la cuenta de uno de los administradores de Vasconcelos y su contraseña, lo cual nos permite entrar al sistema. En su interior hay dos funciones básicas que podemos realizar, la gestión documental y la gestión de acreditación. Voy a comenzar explicando la gestión documental, que es el primer paso que debe de realizar el administrador. En primer lugar, debe de dar de alta todos los puestos que tenga su institución de educación superior. Aquí hay dados de alta 102 para la Universidad del Caribe, los que señala su manual de puestos por competencias. Una vez agregados los puestos, se indica las periodicidades en la generación de los documentos, es decir, cada cuánto tiempo se tienen que generar. Existen documentos que son indefinidos, como por ejemplo una cédula de maestría o de doctorado. Algunos que son anuales, como los contratos o semestrales, como la carga de materias, y anuales cada 3, 5 u 8 años. Y entonces estamos en condiciones de dar de alta el listado de documentos. Estos documentos pueden obtenerse fácilmente de los manuales del sistema de gestión de calidad y de cualquier otra fuente que desglose cuáles son los documentos que esta institución produce. Aquí tenemos dados de alta 151, nuevamente es un ejemplo para la Universidad del Caribe. Tenemos el documento y se le ha asignado cuál es la periodicidad que ese documento tiene. Dados de alta los puestos, las periodicidades y los documentos, el siguiente paso es determinar quién es el puesto que almacena cada uno de esos documentos. En este caso solamente tenemos 5 documentos, todos ellos asignados al profesor e investigador asociado. Desde luego este listado tiene que ser exhaustivo para todos y cada uno de los documentos que tenga la institución. Esto solamente es una demo. Después declarar el listado de colaboradores, es decir, las personas que trabajan con nosotros y que ocupan cada uno de los puestos. Aquí tenemos dado de alta, a modo de ejemplo, solamente los de una de las licenciaturas. Aquí debería de estar toda la nómina. Aquí tenemos todos aquellos que deben de guardar algún tipo de documento. Y en el último paso indicamos precisamente qué puesto es el que ocupa cada uno de nuestros colaboradores. Un colaborador puede ocupar varios puestos, por ejemplo, puede ser profesor e investigador y también jefe de departamento, o profesor e investigador y coordinador, o profesor e investigador y encargado de un taller y laboratorio. En el último paso señalamos cuáles son los ciclos para los cuales vamos a almacenar la información. En este caso tenemos del 2010 al 2015. Y con esto estamos listos. Vasconcelos se encargará automáticamente de guardar en AonCloud en la cuenta de cada uno de nuestros usuarios esta estructura. Por ejemplo, ahorita me encuentro dentro del usuario JEE en su carpeta Files, en su carpeta Profesor e Investigador Titular, y podemos observar que tiene el periodo 2015 y los invariantes, y que dentro del 2015 tiene cada uno de los semestres. Esta estructura se repetirá para todos los usuarios y para todos los puestos que estos usuarios ocupen. Conforme los usuarios vayan almacenando en sus propias máquinas los documentos, de acuerdo a la estructura preestablecida que se les ha dado, estos documentos serán copiados automáticamente en el servidor de Vasconcelos, que actuará como un repositorio. En el siguiente y último paso, cuando venga el proceso de acreditación, todo lo que tendrá que hacer el administrador de Vasconcelos será ir a la sección de gestión de acreditación y básicamente dar de alta o copiar el índice del manual de acreditación que cada organismo o entidad le señale. Aquí podemos ver, por ejemplo, el de CIES, que está compuesto por nueve carpetas, aquí están sus nueve secciones, y para el de CONAIC tenemos dados de alta cuatro. Cada una de estas secciones tiene una serie de indicadores para los cuales hay que demostrar evidencia. En este caso solamente tenemos dado de alta como ejemplo un indicador para la sección uno de CIES y un indicador para la sección uno de CONAIC. Y en el último paso y el más crucial, el administrador de Vasconcelos y el equipo encargado del proceso de acreditación tendrá que determinar cuáles son los documentos que amparan cada uno de los indicadores. Es una matriz en la cual se dice para cada indicador cuál es la evidencia documental que lo sustenta. Vasconcelos se encargará de extraer de todo su corpus de documentos esta evidencia documental y generar el conjunto de carpetas o el conjunto de archivos PDF necesarios para sustentar el proceso de acreditación. Con ello, se permite dedicar el tiempo a lo que verdaderamente importa, que es verificar que se estén cumpliendo con las condiciones adecuadas para que el programa educativo se considere de calidad y no malgastar ese tiempo en el esfuerzo de la búsqueda de documentos. Espero que esta información les haya resultado de utilidad. Mi nombre es José Enrique Álvarez Estrada y estoy a sus órdenes en el correo jae.ucaribe.edu.mx Gracias por su atención.